Faltando solamente un día para que se venza el plazo fatal que estableció el Consejo Supremo Electoral subordinado al régimen de Daniel Ortega para la inscripción de alianzas electorales, el ex asesor político y precandidato presidencial del partido Ciudadanos por la Libertad, Arturo Cruz Sequeira, dio por sentado que no habrá unidad entre los bloques opositores, Alianza Ciudadana y Coalición Nacional. El catedrático adelantó que serán tres plataformas políticas las que harán el juego electoral a los Ortega Murillo. Cruz Sequeira, durante una entrevista con el programa Acción 10 en la Mañana, este martes 11 de mayo, dijo que él ve tres plataformas políticas participando en las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, la de la Alianza Ciudadana por un lado, la del Partido Restauración Democrática por otro y la del Partido Liberal Constitucionalista junto a la Alianza Liberal Nicaragüense por el otro. Asimismo, dejó claro que el grupo político que dirige Kitty Monterrey está apostando a lo que llamó voto útil, porque según él, la gente ya sabe por quién votar. Los dirigentes de la coalición nacional, José Palé y Tamara Dávila, se mostraron decepcionados y hasta dolidos ante las declaraciones del precandidato presidencial de la Alianza Ciudadana, Arturo Cruz, quien dejó claro que no habrá unidad opositora de cara a las elecciones de noviembre, lo que le garantizaría un cómodo triunfo a Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Palé dijo que el panorama para la unidad está muy negativo, tomando en cuenta las declaraciones del aspirante presidencial Cruz Sequeira, pues eso confirma que CxL y la Alianza Ciudadana pretenden ir solo a las próximas elecciones y que el tema de la unidad fue manejado por ese grupo opositor como un discurso. Por su parte, la también dirigente de la coalición nacional y de la unidad nacional azul y blanco, Tamara Dávila, se mostró muy apesarada por las declaraciones de Cruz que estarían descartando definitivamente la unidad de todas las fuerzas opositoras. La organización Víctimas de Abril exige a la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, que deponga sus intereses y que se acuerde que la lucha se le debe a las víctimas de la represión del 2018. El llamado llega en un escenario donde predominan las trabas entre la coalición nacional y la Alianza Ciudadana y aún no se alcanza una unidad opositora. La organización que aglutina a víctimas y familiares de víctimas de la represión ejecutada por el régimen de Daniel Ortega a partir de abril del 2018, a través de una publicación de sus redes sociales, le dice a Kitty Monterrey, a Juan Sebastián Chamorro y a todos los que ponen trabas para la unidad, que antes de discutir sus intereses, aspiraciones personales y de grupos económicos, y si aún les queda algo de honor, vergüenza y dignidad, primero se acuerden de los asesinados, de los torturados, de los lisiados por la dictadura y el dolor de las madres. El vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad, Óscar Sobalbarro, afirmó la tarde de este marzo, 11 de mayo, que aún no descartan formar una alianza electoral con el Partido de Restauración Democrática, siempre y cuando se acepte su contrapropuesta, porque las condiciones que solicita el PRD son imposibles de cumplir. Las trabas entre los bloques opositores Alianza Ciudadana y Coalición Nacional radican en tres puntos, la representación legal de una eventual alianza electoral, la que se porele, se nega a acceder a un personaje neutral escogido entre las dos partes en consenso, la repartición del porcentaje de diputados que la coalición nacional pide sea del 50% para cada bloque, y la inscripción de precandidatos a la presidencia de la República de los dos grupos en un sistema de escogencia consensuado para buscar el candidato único. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com Les informó Javier González